Y ahora vamos a la polémica del momento, el reclamo de los conductores por las elevadas multas establecidas en la ley de tránsito, cuál ha sido el impacto de la ley en la accidentalidad y en el comportamiento de conductores y policías, qué dicen los conductores sobre la mordida y cuál es la respuesta de la jefatura de tránsito, Álvaro Navarro nos cuenta la historia. En abril del 2014, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la ley del régimen vehicular que incrementó considerablemente las multas por infracciones de tránsito. Nueve meses después, miles de conductores están resintiendo el golpe. Están demasiado agigantadas ahora últimamente. Y hay un giro indebido, antes valía 200 cordos, ahora de 800. Multas de 500, 700, de 800. Imagínate vos, por hacer un giro indebido, ellos le llaman un giro indebido, medio que te cruces de la línea, ellos dicen que son mil cordos. Está muy caro para el bolsillo del trabajador. La Policía Nacional defiende la aplicación de la ley que la misma institución promovió ante la Asamblea Nacional. Ninguna ley para mí es en perjuicio de las personas, sino que más bien para salvaguardar las vidas de cada uno de nosotros y regular nuestro comportamiento. Según la policía, la motivación era bajar la cantidad de accidentes de tránsito y las muertes en las carreteras. Las estadísticas policiales confirman que en el 2014 se registraron unos 22.600 accidentes en los que fallecieron más de 600 personas. Pero parece que el remedio no está curando la enfermedad. No está sirviendo para Nicaragua la ley de tránsito, porque tenemos más muertos que antes, tenemos más accidentes que antes. Entonces creo que tenemos que enfocarnos en otra forma de educación vial, que no es elevando el costo de la multa. Las últimas estadísticas que brindó la Policía Nacional es que hubieron 56 personas fallecidas como un promedio mensual durante el 2014. En el 2013 esa era de 52. Entonces tenemos un incremento de cuatro personas fallecidas por mes en el 2014. Si bien es cierto, aunque estamos manejando ahorita cifras mayores al año pasado de muerte, se redujo lo que era la accidentalidad con víctimas en cuanto a donde hay personas lesionadas y hay personas muertas. Por ejemplo, 237 accidentes menos con víctimas. Tuvimos, es cierto, un poco más de muertos, pero sin embargo la peligrosidad se redujo. ¿Qué nos incrementó las cifras de personas muertas ahorita? Más de 70 casos que ocurrieron donde hubieron 2, 3, 7 y hasta 10 muertos en un mismo hecho. El resumen estadístico policial también contrasta con la percepción de riesgo por accidentes que tienen los conductores en las calles. Las multas, a pesar de que son bastante excesivas, muchas veces no han parado lo que es la accidentalidad, más que todo. Pues yo creo que más bien se han proliferado porque no he escuchado que han bajado, más bien me han subido. Sí, hombre, según lo que miramos en la calle nosotros. Si nosotros incrementamos en un 10% el parque automotor, que ahorita ya estamos hablando arriba de los 640 mil vehículos, más de 600 mil conductores, que se incorporan a la vía pública más de 50 mil vehículos anuales, más de 50 mil conductores anuales. Y sin embargo, en la ocurrencia de accidentes de tránsito, nosotros llegamos a un 4 o 5% de incremento en los accidentes. Entonces, si yo crezco en un 5% de los accidentes de tránsito y mis indicadores crecen en un 10 y 11%, ¿cuánto estoy disminuyendo yo los accidentes? Estadísticamente, porque 50 mil conductores que más se te incorporen pueden ser 50 mil posibilidades más de accidentes de tránsito. Y sin embargo, no se me incrementan en 50 mil accidentes, se me disparan no más de 1.200, 1.500 accidentes. En los primeros nueve meses de aplicación de la ley, la policía registra un promedio de 32 mil multas mensuales. En ocho meses, 81 millones de córdobas, equivalentes a más del 90% de lo proyectado. Algunos motociclistas se han tomado las calles para protestar. Camino a mi ley y ellos dicen que no les interesa la ley. Según los motorizados, la policía busca incrementar sus ingresos, que luego administra como un presupuesto paralelo. No sé si es Hacienda, si es la policía o es el mismo gobierno central, pero esto se está viendo de que es un afán por recaudar billetes que no es jugando aquí. Cuando hicimos esta investigación y nos salían alrededor de 33 millones de córdobas que la policía recauda por infracciones de accidentes de tránsito. Eso te estoy hablando cuando las multas eran antes de la reforma. Ahora que la reforma obviamente trae un incremento a multa, ese porcentaje quizás lo podamos ver doblado o hasta triplicado. En medio de la controversia también saltan al tapete las mordidas policiales. En las últimas semanas, videos como este circularon en las redes sociales. Los cobros de las multas son excesivos y eso está aumentando la voracidad de los agentes a la hora de pedir las mordidas. Mira, nosotros la Policía Nacional somos de este pueblo. Tenemos culturas arraigadas de la misma sociedad. Aquí hay una cultura, ¿verdad?, que el que corrompe nunca es el corrupto. Es una persona honesta. Verdaderamente, si vos querés, esta policía, que es una policía que te brinda seguridad, que es una policía que inclusive a nivel de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, representa mayor seguridad. Vos no querés tener una policía corrupta, una policía que esté con el crimen organizado. Vos no tenés que descomponerla. Porque aquí el ciudadano es tanto corrupto el que ofrece como el que recibe. La Policía Nacional ha estado dando de baja a todos aquellos compañeros en la cual se someten a estas actividades que no son lícitas para nosotros, son ilícitas. Aquí uno de los primeros que hace es buscar cómo defenderse. Porque en vez de que paguen 500 cordos, a lo mejor buscas cómo arreglarlo. Y si está a tu alcance ofrecerle a un policía que te ponga una multa más baja o que no te multe, cualquiera lo haría. ¿Eso también nos convierte como ciudadanos en cómplices de la corrupción? Pero es que la corrupción existe desde el más grande hasta el más pequeño, hermano. Si no, pues aquí tenemos grandes ejemplos de personalidades del país, que son los más corruptos, son los más corruptos. Y a esto le llaman corrupción cuando el ciudadano lo que busca es defenderse. Los motorizados amenazan con seguir protestando y la violencia se asoma. El pasado 4 de enero, un joven recibió un balazo en el cuello por parte de un sujeto que la policía nunca capturó. Él iba en una moto que trabaja en la alcaldía. Solo esto, o sea, andaba con 4 más y al que lesionó a él está en el manual y está gravemente herido. En la Asamblea Nacional ya está circulando una propuesta de reforma que reduciría los montos de las multas. En la Comisión de Gobernación, quizás la otra semana se tome una decisión si pensamos ya en una reforma a esta ley o dejamos que la ley se desarrolle un poco más a ver si tiene algún impacto en la sociedad y en la reducción de accidentes sobre todo. La reforma ya se dio y la reforma de la ley apenas lleva 7, 8 meses de haber salido y es una ley justa, es una ley ahorita que está aterrizada a toda la realidad y condiciones que se prestan en este país con respecto a las vías y no pienso pues que sea necesario una reforma a la ley. Hay que dialogar y buscar una solución a este problema porque esas multas están demasiado cariñosas. En estos tiempos, 800 córdobas no están a la vuelta de la esquina. Con independencia de si se reforma o no la ley de tránsito y si los montos de las multas se mantienen o se reducen, los conductores tienen en sus manos la mejor manera de evitar las multas. Hay que manejar con cuidado, con atención y prevención, respetando de manera estricta las leyes de tránsito. Gracias por ver el video.